La mayoría de los practicantes empiezan por el PRP, por el plasma rico en plaquetas, entonces es tan sencillo, esta tecnología es bastante básica, es adquirir una centrífuga, muchos lo hacen con tubitos vacuotiner, nosotros recomendamos usar un sistema que realmente obtengan una concentración y que obtengan un yield de plaquetas elevado, que tiene un costo un poquito superior pero definitivamente vale la pena, pero digamos esa es la tecnología básica para poder implementar técnicas de plasma rico en plaquetas en consultorio, luego cuando ya te vas a líneas celulares autólogas, si vas a necesitar cierto equipamiento, ya estamos hablando de prevenir contaminación, necesita una campana de flujo laminar, estamos hablando de activación celular, usamos un láser de baja frecuencia, de mantener viva la viabilidad de la colonia celular, usamos una incubadora shaker, obviamente una centrífuga diferenciada que debe tener velocidad variable, brazo basculante, son equipos muy básicos pero ya digamos de un poquito más nivel para poder montar un laboratorio a nivel de oficina, a eso le agregamos otros mecanismos de control de calidad como pueden ser contadores celulares, microscopios de alta definición y si estamos usando líneas perinatales, ya toca tener o una nevera o una, si vas a tener células puras mesenquimales vivas que tienen que estar criopreservadas, ya necesitas una nevera menos 40, un tanque de nitrógeno o de lo contrario si vas a estar trabajando con exosomas, usualmente solo vas a necesitar la heladera de una nevera doméstica porque se conservan bien a menos 18, menos 20, así que pasando por niveles el equipamiento es bastante básico a tener en una oficina y quizás se me pasó un water bath para poder digamos sacar las células de crío, de criopreservación pero más allá que eso que pudiéramos decir equipo, sistemas para PRP, obviamente los kits para aislamiento de flexión vasculostromal, para aislamiento de médula, que tengan su freezer o su tanque de nitrógeno para almacenar apropiadamente los viales y un protocolos, obviamente protocolos para el manejo de todas estas cosas, por eso es tan importante el tema curso, formación, entrenamiento.